Ellos ya confesaron, se declararon, en Colombia la figura es declararte culpable, se declararon culpables y explicaron quién les contrató, cómo les contrató, cuánto les pagaron, dónde les pagaron. Cuando se verifica las cámaras, porque además se hospedaron en el Sheraton, tomaron chivas regales, abrieron todas las botellas del vino posible con nuestro dinero, se ven las cámaras como ellos están con agentes ecuatorianos a los cuales se los identificará hoy, están privados de su libertad, y se verifica que son pagados evidentemente por agentes ecuatorianos. Fue tan burdo el tema que incluso los secuestradores se tomaron selfies con el dinero, es decir, ponían el dinero en la cama, se acostaban con el dinero, estamos hablando que cada uno recibió cerca de 16 mil dólares, cada uno era gente bastante humilde, 30 millones de pesos. Entonces ellos ya nos identificaron quién fue. Ahora, en cuanto al tema, a quién fue la persona que contrató, pero como la persona que contrató es un sargento primero policía, no me van a decir que un sargento primero policía manejó, te hemos identificado, ya mismo ya vamos a llegar a los 200 mil dólares, yo tengo con certeza identificado 120 mil dólares, es decir, un sargento policía no maneja ese dinero, la pregunta es quién le dio. Luego vamos a hacer una comparación de versiones. Cuando rindió la versión Rafael Correa, él dijo que nunca estuvo interesado ni preocupado por Valda, que se acordaba de él del año 2006. Y de algún dinero oscuro que quiso poner en la campaña. Que quiere tachar a la víctima, lo que no saben es que por mandato del COIP no se puede utilizar el pasado a la víctima para un proceso. En todo caso, eso ya tendrá que Fernando explicar, lo importante es que Rafael Correa dice que él no sabía que estaba en Colombia, pero que se enteró por redes sociales, porque alguien le contó y por redes sociales dice que se anda reuniendo con Uribe. Es decir, nos dijo, a mí nunca me interesó el tema. Y esto es un tema importante porque en cualquier delito o un delito doloso se va a encontrar un móvil, es decir, ¿por qué mataste? ¿por qué secuestraste? Y curiosamente cuando va Romy Vallejo, Romy Vallejo evidentemente jamás dijo, él me dijo que vaya a secuestrar, además hubiese sido meterse un tiro en el pie de gana como exsecretario nacional de inteligencia. Pero nos dijo, textualmente, que el presidente Rafael Correa le dio la orden directa, tú a tú, de localizar a como dé lugar en cualquier lugar del planeta a Fernando Valle. Y cuando se le preguntó, ¿y con qué dinero tú viajaste a Colombia, localizaste, hiciste la inteligencia? Con el dinero que me entregó directamente la presidencia de la república. Solo habría que contrastar esto. Rafael Correa dice, a mí ni me importaba me enteré por redes sociales. El secretario nacional de inteligencia, que en ese momento era UXI, dice, yo fui a localizar con dinero que me entregó la presidencia por orden directa de Rafael Correa. Y ese, entre otros, es como podemos empezar a llegar y a entender que las órdenes tuvieron entonces salir de carondeleto. Se va un poco atrás el primero en ya denunciar directamente actos de corrupción de Rafael Correa, o uno de los primeros, en verdad no es el único. Era en su inicio Fernando Vallejo, pero además habían situaciones que le incomodaban en extremo a Rafael Correa. El auto alquilado por el secuestro a nombre de un agente policía. El lugar donde la alimentación de los secuestradores la paga la SENAIN. Todos los elementos que hemos obtenido nos dirigen allá. Y la gran pregunta es, porque alguien me hacía, es, ¿no te parece muy fácil o muy tontos al haber realizado el operativo? O estaban muy confiados del poder que tenía. Y mi respuesta es, eran intocables. Eran intocables y creyeron que nadie les iba a poder tocar nunca. Por lo tanto, nunca cuidaron las formas ni los detalles. Hoy se dan cuenta que ya no son intocables. Y la diferencia con nosotros, como lo habíamos sostenido, es que yo les voy a tocar. Pero les voy a tocar con el código, en la mano. No con persecución política, no con palancas, no con amarres. Con la ley. Con la ley, que es lo que está ahí. Y ellos tendrán que responder por lo que hicieron. Que podríamos conversar un día. Yo tengo muchísimos casos en los cuales, por tal o cual acto que le molestó a Rafael Correa, él en un día ordenó cerrar los negocios del papá, de la mamá, de los hijos. Cerró los negocios de toda una familia. Que es una forma de persecución, quebrar una familia entera. Entonces, esta forma ha sido definitivamente patológica. El caso es sobre un secuestro. La deportación se da meses después. El secuestro es en agosto de 2012 y la deportación es en octubre de 2012. Lo uno es contratando cinco malhechores armados que lo golpean, huyen, que fueron condenados, que uno recibió un tiro en la nuca y está muerto. Y lo otro es una deportación a través del uso de policías. Entonces, los secuestradores no son policías. Había solo un militar de inteligencia que estaba franco y que él mismo dice, Fui contratado porque la persona que debíamos inmovilizar por los dolaritos que nos iban a entregar era una persona alta a la que debíamos poder neutralizarla. ¿Cuál era la finalidad? Y aquí nos permite a los penalistas llegar a conclusiones lógicas. Y les explico esto. Según quienes han confesado hoy en Ecuador, la finalidad era trasladarlo en auto desde Bogotá hasta la frontera con Ecuador. Ya fueron expertos... ¿Y a entregarle a alguien? Entregarle a la justicia, ¿no? Pero ya fueron expertos colombianos en secuestros a la fiscalía a dar sus explicaciones sobre este caso en particular. Vinieron desde Colombia. Y nos explicaron algo importante. Desde Bogotá hasta la frontera hay 980 kilómetros de carretera. 15 retenes policiales de droga, migratorios, controles, controles de armas. Y la gran pregunta es, ¿era posible que se trasladen 980 kilómetros y pasen 15 retenes policiales? Además, la conclusión a la que llegan es, evidentemente, eso no es verdad. No era ese el objetivo. Cada secuestrador recibió 16,744 dólares por secuestro. Si eran 5, son 83,720 dólares. Un sargento policía puede tener esa cantidad de dinero. La respuesta es evidente. Fueron fondos del Estado. 1,200 dólares tenemos de alquileres de vehículos. 1,000 dólares de gastos en hoteles, entre habitaciones de los agentes ecuatorianos, más todo el alcohol que se tomaron los secuestradores. En este caso, que hubo mucho más dinero. Si únicamente cojo los valores que ya tengo calculados, voy a 85,920. Y me falta toda una historia atrás. Y eso se lo hace, evidentemente, con dinero del Estado. Y nosotros tenemos en nuestra Constitución que el delito de lesa a humanidad es un delito imprescriptible. En consecuencia, cualquier funcionario público que lo hubiera cometido, no importa el tiempo que haya transitado, se lo va a perseguir. Pero también la Constitución habla en su artículo 80 de los delitos en lesa a humanidad. Y entre estos delitos de Estado, estos crímenes de Estado, nosotros tenemos algunas tipificaciones, que lo conoce perfectamente el doctor Rodríguez y Ramiro, que son especialistas en materia penal. Y las encontramos, por ejemplo, en el artículo 85 del COIP. El COIP establece el delito de lesa a humanidad, entre los cuales está la privación arbitraria de libertad. Y es un delito que tiene una pena muy grave. Es de hasta 30 años para quienes hayan sido los que hubieran perpetrado el delito. Pero también en el caso del señor Valda, lo que es indiscutible, es que ahí se ha cometido un delito extorsivo. Es el delito artículo 162, me parece, del Cónico Integral Penal, que habla del secuestro con fines políticos. Aquí había que recordar una relación de amistad entre el señor Valda y el expresidente Rafael Correa, que por distancias políticas, visiones discrepantes, terminaron en una evidente enemistad. Y esa enemistad es la que supuestamente ha producido que el presidente de la República haya estado tras de esta infracción como autor intelectual. No conocemos todavía los detalles, eso tendrá que ser debidamente investigado por la Fiscalía, pero en todo caso, ahí podría haber un concurso de delitos, un concurso de infracciones que harían que las penas a imponerse pudieran llegar hasta los 40 años en contra de todos los que hubieran participado. La Corte Penal Internacional permite que el fiscal de la Corte Penal Internacional pueda pedir una medida cautelar, cuando sus juicios se han reunido los indicios suficientes, que hacen ostensible de que un funcionario público de cualquier nivel estuviera en curso en delitos de lesa humanidad. Y la Corte Penal dispone la detención de esta persona, de este funcionario público, de los Estados Partes, en cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Esto de aquí quiero decir que la situación del expresidente Correa se torna difícil, porque además hay que recordar que Cleber Jiménez presentó ante la Corte Penal Internacional la denuncia pertinente por el caso del 30S, donde es el manifiesto de que se cometieron infracciones sistematizadas contra la población civil que dio como consecuencia, no solamente apresamientos ilegales, sino también muerte, como ocurrió el día 30 de septiembre. Bueno, en el caso específico de Pablo Romero, él se fue del Ecuador conforme al movimiento migratorio en mayo de 2017, es decir, es más de un año de que él se fue. Apenas se terminó el gobierno. Además se fue, podríamos decirlo a pie, porque salió por la frontera, no es que salió por un aeropuerto, se fue. Y además ya conocemos dónde está, sabemos que está en la zona ibérica europea, esto porque al ya autorizar abogados a través de una procuración judicial que lo ha hecho, lo ha hecho desde un consulado en Portugal. Aquí entre nos, no ha de estar en Portugal, ha de estar en España, para distraerte cruzas a Portugal, das el poder y te regresas a España. O sea, no creo que esté en Portugal. Pero él tiene su versión el día 19 de este mes. El 19. Y nos han confirmado que se iba a declarar por vías telemáticas. Estamos esperando a ver qué nos tiene que decir. Y creo que va a ser importante lo que nos diga, porque como yo he sostenido, este es el caso Valda 1, aún tenemos que ver el caso Valda 2. Y el caso Valda 2 es, ¿qué pasó con el dinero de todos los ecuatorianos que se invirtieron en secuestradores? Y el caso Valda 3 es, ¿por qué, si es que esto se denunció el 4 de abril del año 2013? Y como nos ha dicho Ramiro, y estoy de acuerdo con él, dice, la ha tenido fácil acusación. Y le respondo Ramiro, bastante, porque en realidad fueron bastante torpes. Pero si el caso es tan claro, como lo vamos viendo, ¿por qué desde el año 2013 Galo Chiriboga no movió un dedo para investigarlo? Además, los denunciados eran Rafael Correa, José Serrano y otros. Es decir, nunca se investigó. ¿Podemos estar atrás de un tema de tráfico de influencias o de fraude procesal? Habría que verificar, ir comparando incluso años, si es que nos coinciden con algunos delitos del COIP. No, pero además la forma en que se manejó la fiscalía. Mire que esto se produce, estoy mal, 2015, 2013. 2013. 2012 y la denuncia es 4 de abril de 2013. 13. En 2015 sentencian en Colombia a los ecuestradores. Sí. Sentencian. Es decir, 2015, 2016, el doctor Chiriboga, nada. 2017, 2018, el doctor Bacamanchano, nada. O bueno, y apenas inició el proceso. Eso, pero sabía perfectamente, porque para cualquiera con dos dedos de frente, estaba claro que ni los secuestradores, ni estos sicarios secuestradores que fueron contratados allá con dineros públicos y que no tenían ninguna relación con ningún ente público colombiano, habían actuado por sí ante sí. Estaba claro que la gente chicaiza, no es que un día, como dice Felipe, dijo, bueno, me voy a gastar los ahorros de la vida para secuestrar la balda. Para un balda. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se me ocurre. ¿Verdad? Está claro que además actuaba dentro del órgano de inteligencia del Estado, que vemos que lo último que había por lado y lado es inteligencia, porque no hacían inteligencia a los verdaderos enemigos del Estado, es decir, grupos terroristas. No, guachos y compañía, vean, estaban actuando a su aire, mientras ellos estaban investigando a opositores, estaban tomando fotos de la vida personal de personas de quienes hemos sido molestos al régimen. Bueno, o sea, es decir, sí, y además mucha inteligencia no ha habido, porque vemos que han sido bastante brutos además para actuar, porque han dejado todos los rastros del mundo. O sea, ¿a quién se le ocurre, a qué idiota, perdón, se le ocurre como agente, contratar sicarios y alquilar un carro a nombre de uno, para que vayan los sicarios a secuestrarlo? Y les agarran, y claro, el momento en que establecen que es un auto alquilado van a ver que quien alquiló el carro era el agente Chicaiza, funcionario en activo de la SENAIN, dependencia de la Presidencia de la República. Lo que también debes saber, y no se está enterado, es que hay una razón por la cual falla el caso del secuestro de Fernando Valda, y lo dicen los secuestradores, y esto no debía fallar, y falla porque cuando ya están saliendo a secuestrarlo, se dan cuenta que tienen lo que nosotros les llamamos pico y placa en el vehículo alquilado, lo dicen todos los secuestradores, y dijeron, estamos con circulación restringida, podemos sacar el vehículo recién a partir de las 7 de la noche, por eso nos demoramos. Lo que nos tienen que contar estos señores desde Colombia es cuál fue la orden de ellos al momento de secuestrarse, porque, ojo, aquí hay un concurso de infracciones, ¿verdad? Porque primero, utilizar plata para estos fines de especulado clarito, entonces aquí Contraloría debería llegar a las cuentas de la Presidencia, determinar si existió esa erogación, y por supuesto calificar esto como peculado, punto uno. Punto dos, contratar y planificar y ejecutar un secuestro, ahí ya tenemos además delito consumado. Pero a mí lo que me queda, a mí lo que me queda, la duda a mí me parece que este secuestro era un delito medio dirigido hacia otro delito fin. Yo me acuerdo cuando Robert Jackson llega a Nuremberg a verificar el tema de los juicios de Nuremberg, que sus primeras declaraciones a la prensa era el fiscal estadounidense, que percibe a los jerarcas nazis, su primera comparecencia entre cámaras fue la siguiente, no puedo creer que absolutamente cada bala disparada o cada proyectil disparado esté documentado, justamente de eso se trata. Una vez que ellos ya no están ahí, ya no son intocables y que podemos tener acceso, que se pueda desclasificar, es cuando decimos, no podemos creer que todo está ahí. Habían secretos a voces, evidentemente, pero es por fin cuando los secretos a voces, que a veces se pueden caer en meras especulaciones, empiezan a ser comprobadas. Y ahí es cuando empezamos a escalofriarnos. Y los correítas, como los ha dicho Ramira, o correístas que aún quedan, yo creo que tienen que empezar a desencantarse. Esto no es una persecución a Rafael Correa por ser Rafael Correa. Esto es un proceso judicial a un ser humano por un acto humano específicamente. Y justamente una buena justicia será la que empieza a perseguir conductas y no personas. Y esa es la idea de que empieza a cambiar la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!